Hola, amigos de Filatelia y Numismática Wences. Vamos a continuar con las aves del mundo. Pero antes quiero decir y recordarles que se estén cuidando muy bien de esta tercera ola de la pandemia. Así nos sentiremos mejor. Te cuidas tú, me cuido yo y todos nos cuidamos. Bien, vamos a avanzar en lo que les voy a presentar. Miren, esta bella ave se llama grulla azul. Si una propagación fuera suficiente para garantizar el futuro de la tribu de un animal, la grulla que habita las principales masas terrestres, a excepción de América, de la Antártica, perdón, Sudamérica y Groenlandia estaría en una posición envidiable. Pero las grullas están en peligro de extensión y lo han estado desde hace mucho tiempo. El registro de fósiles indica que han desaparecido 29 especies y 5 de las 14 especies vivientes han reducido su población peligrosamente. Las aves grandes que viven en libertad raras veces prosperan en un ambiente dominado por el hombre. Veamos la moneda. Miren nada más que hermosura está esta moneda de plata de 5 centavos de la República de África del Sur. Les parece bien, vamos a voltear la moneda, ahora sí, para que vean el reverso de la misma o la parte de atrás. Veanla porque tiene un muy hermoso acabado. Fue editada en 1980 y como siempre les digo, al lado derecho está la explicación de la misma en inglés. Lo que yo les dije es una parte que traduje de la misma. Así es que les deseo lo mejor, espero que se cuiden y nos veremos.